¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lugares que Hablan. Viajamos 1.529 kilómetros desde Santiago hasta Futaleufú. Esta comuna, según los expertos, posee uno de los tres ríos más importantes del mundo para poder practicar deportes extremos. Aquí nos esperan muchas más sorpresas, porque queremos descubrir qué hay detrás de la llamada capital mundial del rafting. Cómo es vivir en una zona fronteriza donde apenas 10 kilómetros la separan de Argentina. Hoy sus zapatos que extraño son... Oiga, nunca había tenido zapato así de moderno. ¿Le pone su tinto? No, no, no. ¿No? Es que no es... Emprenderemos una travesía por lugares sorprendentes para encontrar a un hombre que vive en un verdadero paraíso. Andamos en busca suya durante todo este capítulo. Tiene pocas visitas acá. ¡Uh! Acá no llega ni la cirrosa. Usted está orgulloso de este árbol. Usted está orgulloso de tenerlo, viejo. Señora, señor, afírmese de la cama, porque aquí comenzamos a navegar en un nuevo capítulo de Lugares que Hablan. ¡Ah! Vamos en ruta hacia Futaleufu. Y la verdad que el camino no nos quiere dar tregua con la lluvia. Ojalá que pare la lluvia, chiquillos, porque la verdad es que nosotros tenemos un propósito en este capítulo. Que es poder hacer deporte extremo en el río Futaleufu. Considerado uno de los cinco mejores para hacer deportes extremos en el mundo. Pero con tanta lluvia me imagino que las cosas se hacen más peligrosas también. ¿Cacho un avión? Mira. ¿Qué hace un avión en el patio de una casa? ¿Alguien me puede fijar? Acércate. Estamos en el kilómetro 224. ¿Pero es que se vende el terreno o se vende el avión? ¿Y acá en la casa del frente se verán? ¿Aló? 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 ¿Caballero cómo estás? Con permiso. Mucho gusto conocerlo. Ampuero. Ampuero. Ampuero es su apellido. ¿Verdad que acá en el sur, en la Patagonia, se dice así? Pues la gente se presenta por el apellido. ¿Y su nombre? Soylo. Soylo. Sí. Mira, don Soylo en Pueblo. Soylo en Pueblo. No me diga que usted es el dueño de esa maravilla que está al frente. No estoy, pero el toro lo tengo en venta. ¿Y qué vende, el avión o vende el terreno? El terreno. ¿Pero con el avión adentro? El avión se queda ahí, pero no se mueve. Bueno, el terreno tampoco. Obvio que no se mueve. ¿Cómo es la vida por acá hoy, don Soylo? Bueno, para el que está acostumbrado está buena. ¿Le gusta a usted? Sí, pues. Acá hay una tranquilidad que uno se quisiera. ¿Cuánto años tiene usted hoy? 84. ¿Y la patrona? Esa es poco más vieja. Oiga, ¿pero cómo le dice eso? ¿Cómo está usted? Muy bien, pues. Mucho gusto conocerla. Mi padre, Ollarzún. 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 Ollarzún y su nombre. Adela Ollarzún. Adela Ollarzún. Entonces yo no voy a ser menos y como estoy acá, me llamo Saavedra. Saavedra. Mucho gusto. Mucho gusto. Francisco. Francisco. Eso, ahí sí. Me voy a acordar de Francisco desde ese, de los moritos con el cabezón ese. No, pues es el animador. Es el don Francisco. Don Francisco. Oiga, ¿y ustedes cuántos años llevan casados ya? 50 años. 50. Soy 50 años. ¿Nacido un buen marido? Sí, ahora se está portando medio. ¿Ahora se está portando bien? Mal. 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 Más o menos mal. Ah, ¿le pone su tinto? No, no, no. ¿No? Es que no es. Cuando no hay. Pero este avión era un avión de pasajeros. De pasajeros, Ricardo. Y acá vivió gente muchos años. Este avión se precipitó a tierra en la década del 60. Unía localidades de la zona para transportar productos agrícolas, ganaderos y artesanales. No hubo víctimas fatales y fue traído con bueyes hasta el terreno de Don Zoilo. ¿Y cómo fue que se cayó este avión y dónde se cae? Aquí, acá. Luego van a pasar una recta larga y se va pasando el amarillo para allá. ¿Y lo trajeron para qué? Para que viva gente. Acá vivió gente. Acá vivió en matrimonio. Se usó como casa, entonces. Casa, casa. Tiene razón, está en la puerta, po. Claro. Mire. Y ahí en adelante esto quedó abandonado. Abandonado. Bueno, ya sabe, pues si usted quiere venir a Futaleufú y de repente está interesado, o es interesado en comprarse un terrenito por acá, por el sur, compre este, po. Imagínese lo que es tener un avión en su jardín. ¡Oye, como llueve! Mira, vamos a salir hacia la lluvia del sur de Chile. Y nosotros estamos recién partiendo este capítulo de Lugares que Hablan. Seguimos en ruta Futaleufú. Oiga, cuide a su señora, que le vaya muy bien. Sigamos nosotros en ruta, cabrón. Vamos. Seguimos a través de la carretera austral, uno de los proyectos viales más ambiciosos de nuestro país y que ya sobrepasa los 40 años. Gracias a ella podemos llegar a lugares que estaban completamente aislados. Oye, pero así no vamos a llegar nunca a Futaleufú. ¡Mira esta cascada! Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pancho Saavedra, mucho gusto. Lo vimos todas las veces. ¿En serio? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo le va? Aquí vinimos hasta Futaleufú a hacer programa ahora. Impresionantes estas cascadas. Nosotros trajimos una misión bien especial en este capítulo, que es poder tirarnos por el río Futaleufú, pero con tanta lluvia. ¿Será posible? Igual se puede. Igual se puede. Igual se puede. Que le vaya bien, señor. Chao, amigos. Que le vaya bien. Chao, chao. ¿Sabés qué me gustaría ponerme ahí? En medio de la catarata y que me cayera el agua encima. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Y así vamos a partir este nuevo capítulo de Lugares que Hablan, en plena cascada. Estamos en pleno. ¡Qué frío! Esta es la foto más en plena de mi vida. Señoras y señores, estamos llegando a Futaleufú. Y esto es Lugares que Hablan. Llegamos a Villa Santa Lucía, un pequeño caserío perdido en medio de la Patagonia. Ahí sus habitantes han debido acostumbrarse a la soledad, el aislamiento y a un mito que dice que su nombre está estrechamente ligado a la figura del general Pinochet. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, po. Mire, y el gauchito, ¿ah? Ahí está, con su sombrero, con su pañuelo. ¿Eres gaucho? ¿Sí? Como su tata, el que está haciendo el asado. Como su tata. ¿Qué juegan los gauchos? No sé. ¿O te vistieron para la foto nomás? Sí, dice. Y acá adentro, en el Cuerpo Bombero. Aquí hay una recepción, ¿no es? Para compartir con la gente. Mira la tremenda fiesta y hombre. Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo vale su nombre? Ruth. Ruth. Caballero, ¿su nombre? Adelio Hernández. Don Adelio, perfecto. ¿Cuál es su señora? Adelio. Me enredé. Adelio. Se me chifó, tío, la cabeza. Y ahora sí. Es que he salvado a mucha gente, porque todo se está enredado. Teníamos que embarrarla. Yo tenía que embarrarla. Señora Ruth, ¿usted hace cuántos años llegó hasta acá? Como 33 años acá a la villa. 33 a la villa. O sea, ¿llegó cuando, antes de que se llamara Santa Lucía o llegó, llegó cuando ya se llamaba Santa Lucía? Sí, ya estaba inaugurada ya. ¿Y cómo llega hasta acá usted? ¿Quién le contó? Un hermano que vino a trabajar a Chaitén. Yo estaba allá y yo vine a verlo. Y después me quedé trabajando acá. Y después conocí a la Ruth y los casamos. Se casaron. Tuvimos nueve hijos nosotros. ¿Nueve hijos? Sí. Mira, ¿y por qué se emociona cuando estaba la señora? Por todos los experimentos que hubiera pasado. Ha sido muy duro, ¿no? Es que esta tierra es dura. Sí. ¿Esta tierra es sufrida? Sí. Era muy duro vivir acá. Pero no se le iba adelante. Con puro ñeque. Sí. Con pura fuerza. Sin plata. Trabajando. Y a pesar de lo sacrificada que ha sido la vida, ¿usted se iría de este lugar? No. ¿Cambiaría esta vida por otra? No, no. De ninguna forma. Por fin no ha dejado su vida. Su juventud acá trabaja. Yo me imagino que también estar en esta tierra, que está tan apartada de servicios básicos. ¿Cómo se hace para tener a las guaguas? Si le contesto una brutalidad, se van a enojar. No, pero ¿por qué me voy a enojar? Contéstamelo nomás. Porque a uno lo traten igual que un animalito. ¿Por qué? Porque sufre sola. Porque nadie le ayuda a sufrir a tener sus hijos. ¿Tenía que tenerlos en su casa? Tuve seis hijos, porque no veía que sufría menos. Seis hijos en su casa. ¿Quién le ayudaba? Ay, pero él tenía que... ¿Usted era el enfermero? Yo le cuidaba, señora le parto. ¿Ya? Yo recibía a mis niños. Sería de paramédico. ¿De paramédico? ¿Cómo estás? Bien. Oiga, ¿y usted vive acá? Vivo acá hace ocho años. ¿Ocho años? ¿Y has tenido guaguitas? Tengo dos niñas. ¿Y dónde los tuviste? En la clínica de Puerto Montt, en Puerto Montt. ¿Qué pasa si una mamá, por ejemplo, empieza a tener sus síntomas y hay que sacarse la ola porque no llega a Puerto Montt? Argentina. ¿Argentina? Y nacen con doble nación de oliva. Quedan en la nación de Argentina por nacer ahí y le dan una chilena. Parece mentira que estando en territorio chileno, para la gente de esta parte de nuestro país, sea más fácil ir a Argentina para acceder a servicios tan básicos como la salud. Es que aquí se siente la lejanía, aunque la carretera austral contribuyó a comunicar a los habitantes de Santa Lucía con el resto del país. Yo tengo una tremenda pregunta que hacerle. A ver, cuéntenos. Este es el lugar que se llamaba Valle del Frío antiguamente. Sí. ¿Y por qué le cambiaron el nombre a Santa Lucía? Eh, a ver, ¿cómo? ¿Por qué le cambiaron el nombre a Santa Lucía? Eh, bueno. Si es tan bonito el nombre de Valle del Frío. Sí, es bonito. Esto era totalmente aislado. En 1982 se tomó la decisión, ¿cierto? Ya. Eh, de construir lo que es Valle de Santa Lucía. De construir 26 casas, ¿cierto? ¿Perece? 26 casas se hicieron acá. Y esas 26 casas. ¿Y por qué se emociona? Más el regimiento. ¿Por qué se emociona? Porque yo viví, yo viví, lo que, lo que quizás usted no ha habido. Dormir afuera. ¿Afuera? Eh, a plena intemperie, tapado con lona, en caballo. Eh, donde nos pillaba la noche teníamos que dormir. ¿Por qué? Porque no era tan fácil acceder a la comida, acceder a vender un animal. Entonces, en ese tiempo, ya comenzó lo que era la carretera austral. En 1976 comenzó. Para los 82 nos hicieron casa todos los que éramos campesinos. Antes de eso vivíamos, eh, súper desconectados de lo que es Chile, de lo que es nuestra patria. Y de hecho, eh, de ahí para adelante, eh, cambiaron muchas cosas. O sea, usted me está diciendo que si esto se inauguró en 1982, ¿por qué se le puso Santa Lucía? Por el tema de la señora Lucía Heria de Pinochet. Sí, obviamente. Estamos hablando de que para usted fue significativo el año 1982 porque se pudieron conectar con Chile. Porque permitió tener un desarrollo para ustedes, permitió, permitió que se vieran en el mapa. Sí. ¿Qué podríamos bailar acá? No sé, pues. ¿Qué quiere que hable con usted? No, se vería muy feo. ¿Qué? ¿Fuera lujo? Quiero invitarle a bailar un chamamé. Primero tenemos que hacer la... Gracias. ¿Habéis tomado con votos? No, de esto sí que me acuerdo. ¿Qué? Permiso, ¿ah? No. Yo le agradezco a usted y le agradezco a todos los que han venido. Y tenemos que seguir la ruta hasta Futaleufu. Tenemos que seguir, conocer por allá, pero queríamos parar. Nos llamaba la atención que este lugar se llamara Villa Santa Lucía. Nosotros no queremos hablar ni discutir acerca de política porque efectivamente son los temas que nos desunen como país. En donde quizás nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, pero si para ustedes significó progreso, el año 1982, bienvenido sea el progreso. Nuestra comunidad te lo agradece, Panchito, por habernos visitado, tomarnos en cuenta y yo creo que ahora vamos a salir al mundo. Dejamos la carretera austral y nos internamos por la ruta CH-235 que nos llevará hasta Futaleufu. Como comprenderá, el paisaje nos deja sin aliento. Nos dicen que es apenas un preámbulo de lo que vendrá. Estamos aprovechando la modernidad y este ratito de sol que se nos brinda. Seguimos camino a Futaleufu. Y no sé, me siento como en una película. Nos vamos entonces a Futaleufu los pasajes. Señoras y señores, esto es Lugares que Hablan. Zona de rafting. Bienvenidos a Futaleufu. Un paisaje pintado por Dios. A nosotros nos dijeron que este era uno de los ríos más fuertes y más poderosos para poder realizar deporte acuático. Ya la gente se está preparando, así que deduzco que esto ya comienza. Igual me da un poco de nervio. Caballero, mucho gusto. Me habían dicho que se abría una ventanita. Se abrió una ventana. Esto es realidad. Gracias a que paró anoche la lluvia, hoy día podemos ir a remar el Riffo de Futaleufu. ¿Y puedo meter un par de camaritas? Porque me parece que la gente sea testigo. Claro, vamos a meter un par de camaritas y por ahora estamos preparando todo el equipo. Ahora yo te voy a entregar lo que necesitas para ir al agua. Bienvenido. Estoy nervioso. Yo también. No me digáis eso. Yo también. ¿De dónde es usted? De Alemania. De Alemania. ¿Todos de Alemania? Sí, somos una familia. Mira, mira, una familia de Alemania. ¿De qué parte de Alemania? Del norte. Del norte. Y de diferentes lugares está Hamburgo, de Düsseldorf, de Münster. ¿Primera vez en Chile? No. ¿No? Bueno, para nosotros sí. A ver eso. ¿Y qué les ha parecido esto? Sin lluvia, súper bonito. Sin lluvia, súper bonito. Las aguas del Futaleufu fueron escenario del campeonato mundial de rafting en el año 2000. Eso habla del nivel de los rápidos con que nos encontraremos. Por lo tanto, hay que tomar precauciones a la hora de aventurarse en sus caudalosas y accidentadas aguas. Chiquillos, los quiero mucho. No quiere llamar a tu mamá. Cualquier cosa. Perro. Cualquier cosa. Gracias, catador. Vamos. Gracias, chiquillos. ¿No quiere llamar a tu mamá? No, no quiero llamar a mi mamá. Solo díganle a toda mi familia que si no lo pienso, que si no vuelvo, que todo se lo heredo a mi sobrino. Gracias, tío. ¿Estamos listos? Vamos, compañeros. Vamos, compañeros. Ahí, saluden. Vamos, vamos, vamos. ¡Woo-hoo! ¿Cómo se dice en lugares que hablan en alemán? Die Ode, die Sprechen. Die Ode, die Sprechen. ¡Woo-hoo! 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 El rápido que viene ahora se llama Tobogán. ¡Vamos por el Tobogán! ¡Ay, hombre! ¡Woo-hoo! 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 Mira el que se viene ayer. ¡Chato! ¡Filmete! ¡Filmete! Señoras y señores Todo esto es por lugares que hablan En la Patagonia Verde Ahora se vienen más peligros Que se llama tiburón ¡Luna de qué habla! ¡Lo hicimos, lo hicimos! Esto es deporte extremo Y lo hicimos Ahora nadie nos puede contar cuentos Porque estuvimos adentro del Putaleucú En esta Patagonia Verde La energía que te da el agua Es indescriptible La energía que te da un torrente Es impresionante Sigamos conociendo a Chile Sigamos maravillándonos con estos paisajes Y que viva Chile ¡Mierda! ¡Es Lugares que habla! Ya cumplida una de nuestras metas Nos aventuramos por los alrededores de Putaleucú Para descubrir un estilo de vida único en nuestro país Con ese objetivo en mente Emprendemos un camino Que nos lleva muy lejos de la zona turística Estamos ahora en Puerto Calderón Y vamos a iniciar un tramo hasta Puerto Poleto Porque nos vamos a internar en el Valle Espolón Para poder conocer su gente Ahí nosotros vamos a poder descubrir la identidad De las personas que llegaron a colonizar estas tierras en 1930 Estoy buscando a Adelio Porque Adelio es un tropero Que quedó de acompañarnos en toda esta aventura Donde además quiero contarle algo ¿Sabe qué? Vamos a llegar Donde está el habitante Más lejano de estas tierras En esta barcaza nos vamos a trasladar, ¿o no? Esta es la barcaza, ¿no? Sí, esta es, subámonos Pero está con candado Adelio ¿Hola? ¿Usted es Adelio? No ¿No? ¿Dónde está Adelio? Ahí está Allá está don Adelio Yo pensé que era esa su balcaza, ¿cómo está don Adelio? ¿Viene usted? Bienvenido a la zona Muchas gracias Estábamos esperando Aquí estamos cagados de frío Pero para allá nos va a dar calor Oiga, yo la verdad que estoy donde usted Porque queremos recorrer este lago Espolón Y llegar al Valle Espolón Perfecto ¿Valle Espolón es o no? Valle Espolón, sí Perfecto Dicen que le pusieron así los colonos allá por el año 20 y tanto Porque tiene la forma del Espolón de un gallo de riña Una cosa es el futaleufú turístico El pueblo que es lindo Pero otra también es descubrir la identidad de este lugar Hay una tendencia de irse a los pueblos Pero esa gente se quedó por lo aguerrido de sus viejos Dicen, bueno, por la memoria de mi viejo yo estoy aquí Él pegó a los primeros hachazos y yo me quedo Y esa es la gente que van a conocer hoy ustedes ¿Es verdad que el último habitante de este valle del Espolón es tu hermano? Puede ser Puede ser Ahí lo van a conocer y bien entretenido Tiene un nombre de lucha y de trabajo como nuestros viejos ¿Y cabremos allá adentro? Sí, 40 personas caben Ya, pues vamos entonces a comenzar esta aventura Que no sé en qué va a terminar Con esta lluvia Ustedes están acostumbrados ya a la lluvia Siento que sí, pero les vamos a ir enseñando ahí los secretos Cómo hay que hacerlo Hay que volverse la cabeza para atrás ¿Sabes qué? Había un primo mío que lo van a conocer Oye, Julián Conocía mucho frío y salía al campo Para que no se le toman las manos Ella era una gallina aquí debajo del poncho Siempre calentita ¿Y anda con alguna gallinita o no? El cogote sí Las personas a las que nosotros vamos a visitar ahora Son descendientes de los colonos Sí, pues nietos, por ejemplo Vamos a estar con don Julio San Martín Que es nieto de mi abuelo Bautista Espinosa Y de mi abuela Cecilia Gallardo Que era la partera Y también... Uy, el caballero, perdón, el caballero A todo mojado allá ¿No te acostumbró a andar mojado? Oiga, no, no Póngase una cosita más Le van tirando baldes con agua ¿Te acostumbró? La grasa corre el agua Cruzamos el lago Espolón Que tiene una superficie de 1300 hectáreas Durante una hora Navegamos rodeados de bosques de coigües y lengas Un lugar donde la mano del hombre No ha alterado su belleza original Y ahora nos vamos a internar en un viaje a la historia Al pasado de Futaleufo Por supuesto Vamos a llegar donde Julián Y a ver qué sorpresita nos tiene ahí Julián San Martín Don Julián San Martín Nieto también de don Bautista como nosotros Listo, vamos Mucho gusto conocerlo Don José Sepulveda Muy bien ¿Usted vive acá? Sí ¿Hace cuántos años? 6 años 6 añitos O sea, ¿y usted nos va a trasladar en el furgón? Así es Buenísimo, ¿esto es un furgón escolar o no? No, 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 es un furgón de transporte pasajero ¿Ella es su señora? ¿Es su señora? ¿La puedo saludar? Espérate un poquito, se ve pa' concho ¡Claudia, atenta, atenta! Hola, ¿cómo estás? Buen día Todo bien, Claudia Acá estamos llegando a este Valle del Espolón Me dice tu marido que muchas sorpresas vamos a tener en el día de hoy Eso espero ¿Podrían ver de tomarse un café mientras continúan su destino? Qué mujer más inteligente, tu señora ¡Ya! Porque estamos cagados de frío Un poco del pueblo La casa de la profesora La escuela La aposta La iglesia católica La iglesia evangélica Un gusto Ay, mucho gusto Usted es la doctora, la enfermera Así es Un gusto Qué lindo día les tocó Sí, qué lindo día, qué frío, nos tocó Y acá está tu casa también La casa y aquí está la aposta Ah, perfecto, dos en uno Dos en uno Muy bien Y escuché por la radio que venía a invitar un café Sí Gracias porque tenemos tanto frío Pásenla delante ¿Está consiguiendo caballo? ¿Consiguiendo caballo? Señora Malvina, ¿cómo está? Pancho Saavedra, el Canal 13 ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo está? Bien, qué gusto hablar con usted, señora Malvina Sabe que nos falta un caballito Para poder emprender nuestra aventura Es que los caballos no son de confianza Son medio compañeros Tendré que hablar con don Arturo acá En el frente Aquí tiene un caballo manso Ya Ya, pues Hablaremos con don Arturo entonces ¿Hace cuánto tiempo llegaste acá, Claudia? Seis años Casi y medio Con tu marido, ¿no? Con mi... Sola llegué primero ¿Y tú por qué te viniste hasta acá? Acá Por una oportunidad de trabajo De una... De una colega Que estaba con un pre postnatal Bien Así que nunca más volvió Salud, ya Bueno, nosotros seguimos en nuestro camino Gracias por el cafecito Porque nos mataste el frío ¿Está conseguido el caballo? ¿Está conseguido el caballo? Bien ¿Don qué? Don Cocho Manquilés Al otro lado del río Está escuchando la conversación por radio Y nos avisa que él va a traer un caballo Lo va a venir acá de Juan Salazar Pero excelente ¿Don Cocho? Está con suerte Don Cocho Manquilés Se saludemos a Don Cocho entonces Ya Don Cocho Manquilés Por acá Pancho Saavedra De Canal 13 Muchas gracias por su gestión, señor A lo mejor fueron a buscar el caballo Por eso no nos responde ¡Ah! Va, ¡Ah! Don Juan Salazar es él ¿Don Juan Salazar? Sí, con el mismo ¿Cómo está usted, pues? Ya ¡Listo! ¡Al catador! ¡Ah! ¿Viste lo que dijeron? ¿Saludo a quién? ¡Al catador! Oye, catador Ya te conocen todos, hombre En un hecho En un hecho inédito En la televisión El catador va a hablar por radio Porque ya tiene sus fans por acá Don Juan Salazar acá, catador Muchas gracias por su saludo Igualmente, hasta luego Antes de abandonar el pequeño poblado de Santa Elena Nos dicen que vayamos al sector de San Ramón Porque tenemos que conocer A una pareja que representa la esencia de la gente de esta apartada zona Donde no hay señal de teléfono Electricidad Ni agua potable Y acá ¿Qué hacemos en la pasarela Sáez? Espéreme ¿Y aquí en la pasarela Sáez tenemos que pasar nosotros? Sí ¿Y en el auto? Gracias ¿Y resiste? Ahora vamos a ver Llegamos Sí Primera parada Vamos a conocer a Don Ismael Araneda ¿Cómo está Don Ismael? Bien ¿Voy a dejar mi automóvil estacionado acá? Correcto Acá está Está un gusto, hijo, querido Ahí también, oiga No, gracias, hijo De llegar hasta acá Ve que tiene fans acá en la cordillera Acá estamos, pero oiga Sí, pues gracias No, qué grato tenerlo en nuestra casita acá No, pero encantado de estar acá, pues oiga Muchas gracias a ustedes por dejarnos pasar La verdad que Miren la vista Sí, no, sí Aquí estamos, pues, haciendo patria, ¿cierto? Ustedes se despiertan Y cachas el jardincito que tiene El jardín, sí ¿Hace cuántos años que usted vive acá? Bueno, yo nací al lado de acá Esta era parte de mis tíos Una parte del campo Pero mis papás vivían aquí Era el campo de los abuelos Perfecto Abuelos Abuelos Sí, así que, bueno Aquí iremos a dejar los huesos Aquí también Aquí también Mira Así Pasen más adelante Muchas gracias Hoy son zapatos que Que extraño Son Disculpe que se lo diga Ah, no, sí Son zapatos de acá ¿Cómo se...? De colono Y estos zapatos, oiga Perdón que se los mire tanto Pero... Sí Tienen como... Pelo de huella Y le dije No sé, parece este... ¿Y por qué usa estos zapatos? Este zapato que usamos acá O sea, bueno Los colonos fueron los primeros En usar este zapato Y llegaron la gente Que llegó de la Argentina, por ejemplo Y llegó de Chile Llegó con sus animales Y bueno, se morían los animales Y el colono No inventó otra cosa Porque el colono Usted sabe que fue Una persona tan inteligente No tenían estudios No tenían nada Pero tenían que ingeniársela Eso, se la ingeniaban De una no sé manera ¿Cómo se llaman estos zapatos? Estos son de tamangos Tamangos Siempre de tamangos ¿Y usted de chiquitito Usaba tamangos? De chico Tenía tres años yo Cuando mi padre Me hizo un par de tamangos Tres años Así que yo tengo 53 años ya Así que hace 50 años Que uso tamangos Pero yo aquí lo veo Que usted es un hombre de trabajo Que tiene su casa Está construyendo otra Sí, estamos construyendo Ahí de a poquito Usted tiene una situación Como para poder comprar Un par de zapatos Exacto ¿Y por qué no lo hace? No, porque yo no puedo abandonar Mire, por ejemplo Yo aquí salgo a las 6 de la mañana Con mi tamangos Y vuelvo Hay vuelto a las 10 Incluso a las 11 de la noche Todo el día caminando Y saque la cuenta de las 6 Yo he sacado la cuenta Que son como 16 horas Y llego con mis pies Sanito en la casa Si yo saliera con zapatos O con botas y gomas Y yo la bota y gomas me la pongo En media hora El pie está transpirado ¿Y con esto no transpira? No transpira nada ¿Y cuánto se demora En hacer usted un par de tamangos? No sé cuánto demora Pero yo creo que unos 5 minutos Un poquito más ¿Unos 5 minutos? Este ya ven siendo un cuero carneado Este lo carnearon ustedes Exacto Ya Siempre antes los colonos Nuestros viejitos Ellos miraban el pelo El pelo siempre que fuera así para acá ¿Para ese lado? Para atrás Y ahí así en el tamango así El cuero así para acá Ah, ponían el pie para el molde Sí, claro, exacto Lo llevo allí para que me sienta más cómodo Ya, pues, vamos, vamos Vamos ¿Me saco el zapato? Claro, ¿se lo va a poner? Sí, pues Sí, para que andemos los dos con tamangos Ya, exacto Aquí se utiliza todo Eso era un pantalón Todo, todo ¿Y quién era el finado? O era usted No, este, este era ayer Ah, ya ¿Usted se va a envolver ahí? Ya, pues, pero ¿cómo me envuelvo? Espéreme Ponga el pie, el pie es más ¿Ahí? Ahí Ya Levante el pie Oiga, nunca había tenido el zapato así de moderno ¿Está bien ahí? ¿Está apretadito? No, está bien, está apretadito Ahí estaría un tamanguito, ¿cierto? Señoras y señores Lugares que hablan 2017 Habíamos hecho de todo Menos caminar en tamangos Mira Me siento pero muy bacán con estos tamangos Hola perrito Pero, ch, entre este y esto No hay donde perderse Mira, hasta va a correr ¿Cómo se sienten las patas de la... Dime, vos ¿Ahí se sienten las patas? No, pues, no, pues, sí, sí Con tamangos ¿Y esta es su casa? Esta es su casa Esta es nuestra casa ¿Y esta con quién vive acá? ¿Podemos pasar ahí conmigo con mi mujer, con mi señora? ¿Podemos saludar a sus señores? Sí, claro ¿Sí? Hola ¿Cómo le va? Permisito Adelante Ay, ay, ay Qué casa más linda, oiga ¿De dónde es usted? De Chile, pero viví casi toda mi vida en Argentina El acento no se me va Y no, creo que se me vaya ¿Y cómo se conocieron? Vino a pasear para acá y... ¡Ja, ja, 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 ja! Hay una trampa, hermano ¿A dónde? Había una trampita Había una trampita Sí En realidad nos conocimos de toda la vida Porque ellos visitaban a mis abuelos Y así que siempre... Sí, los abuelos eran muy unidos Claro, sí Siempre hay uno jugaba Cuando chico, entonces fue de grande Y dijimos, hay que seguir jugando ¿Qué es esta maravilla? ¿Me puede explicar? ¿Qué es esta maravilla? De cordero Nosotros vamos a seguir nuestra ruta Yo me voy a ir con mi... Exacto, con los tamanguitos Con mis tamangos, ¿ah? Yo me voy a ir con mis tamangos Pero me voy contento de haberlos conocido Muchas gracias por haberme recibido con tanto cariño Y que regresen Y regresaremos Bueno, nosotros seguimos recorriendo Y yo me fui con mis tamangos Miren Y ahora, ¿para dónde nos vamos? A encontrarnos con Don Erwin A encontrarnos con Don Erwin Para que nos pasen unos caballos, ¿no? Exactamente La idea Y lo que nos planteamos Es llegar a conocer al último habitante de este espolón A eso vamos Para continuar nuestra aventura Necesitamos otro medio de transporte Porque ya se acaban los caminos Vamos en busca de los caballos Que nos llevarán hasta la casa de Ángel Vallejo Quien nos dicen Vive a orillas del lago Las Rosas ¿Cómo estás, Don Erwin? Bien, ¿tú? Bien, ¿cómo le va? Bienvenido al espolón Muy bien, excelente ¿Estás bien preparado para los caballos? Sí, pues aquí tenemos de repente harta lluvia como hoy día Sí, hay que estar preparado Y mire mi calzado nuevo Excelente, güey ¿Qué le parece? Los tamangos Los tamangos Me apuesto que se lo hicieron acá en el espolón Aquí me los hicieron Oiga, y ahora vamos a seguir recorriendo ¿Para dónde nos vamos a ir? Vamos a ir al lago Las Rosas Nosotros tenemos una misión Que es conocer al hombre que vive más aislado también en este sector Excelente Llegámonos, llegámonos Sí, vamos a llegar ¿Y estos caballitos son montadores? Sí, sí Yo no sé si me voy a poder subir Porque me prestaron unos pantalones Del marido de la señora La Posta Entonces Yo creo que se me van a arrancar cuando me suba Porque estoy con blue jeans Con primera capa y con esto Uy, el pantalón que me quedé apretado Estamos Estaríamos listos, señoras y señores Y dispuestos Cuando son las 3 con 18 Para seguir nuestra ruta Les prometimos a ustedes en su casa Que íbamos a llegar a conocer al habitante Más aislado de este sector de nuestro país Y lo haremos ¡Listo! ¡Chao, chao! ¿Cuándo llegaron los primeros colonos, Erwin? A Futarofú A fines de los años 20 A principios de los 30 ¿Pero esta tierra? El 32 Y bueno, hay una historia Que Los primeros llegaron a la zona de los cipreses En la parte argentina Y en ese tiempo la frontera entre Chile y Argentina En esta zona no estaba bien definida Y el año 1902 hubo un plebiscito ahí Para definir si ese lugar Para que la misma gente que vivía Decida si querían ser chilenos o argentinos Y ganaron los argentinos Y después, como hay una fuerte colonia galesa En ese lugar Empezaron a explotar laboralmente a los chilenos Y de ahí ellos decían buscar otro lugar Donde establecerse Ingresan al valle que hoy día es Futarofú ¿Y tú tomas mate o tomas chicha? ¿Qué prefieres? Mate y chicha En la mañana mate y en la tarde chicha ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos ahora! Subiendo para la planiza ¿Qué está haciendo? Mientras un verso se entabla En los lugares que hablan Mientras un verso se matiza Mientras el hombre improvisa que nace del corazón En el suelo patagón Creciendo como la hiedra Y estoy con Pancho Saavedra en el Valle del Colón Venían de la Argentina Chilenos que allá vivieron Y llegaron a este valle Con animales y aperos Hoy está todo cambiado Ni la sombra lo que ha sido Ni aquellos hombres valientes Ya casi todos se han ido Se han ido el descanso eterno Que nos da el Dios poderoso Los que llevamos su sangre Nos sentimos orgullosos Es poco cuanto yo diga Aunque hablara un día entero Un rato a gente tan digna Los que llegaron primero ¡Bravo! Los que llegaron primero Y nosotros Eso le debimos a eso Y nosotros vamos a conocer ahora A los hijos y a los nietos De los que llegaron primero Así que ¡Vamos! ¡Vamos! Se hace complejo porque Porque quizás nosotros No estamos acostumbrados A recorrer con viento, con frío Como Adelio, por ejemplo Personas como Adelio Que para poder ir a ver a su hermano Tienen que hacer este trayecto Por eso queremos llegar Llegar hasta allá A conocer Al último habitante De esta zona De esta zona privilegiada Y maravillosa de Chile Cabalgamos durante tres horas Cruzando una pequeña cordillera Llamada Teta No dejamos de preguntarnos ¿Cómo fue que los colonos Llegaron a habitar estas soledades Y el temple que aún tienen Sus descendientes Para permanecer aquí? ¿Y este caballero? Parece que es el hermano Adelio ¿El hermano? Vamos a ver Mentira ¿Su hermano Adelio? Vale ¿Cómo le va? Un gusto grande Un gusto Un gusto también Pues oiga Andábamos en busca suya Durante todo este capítulo ¿Cómo está usted? Bien, gracias Bien, ahora más contento ¿Por qué ahora más contento? Que vienen Tiene pocas visitas acá Acá no llega ni la cirrosa ¿Y usted vive solo acá? No, con mi familia ¿Por qué le gusta estar acá? Porque es más lindo que la cresta Esto es impagable vivir aquí La tranquilidad No se paga con nada ¿Por qué tira tanto esta tierra? Mucho Porque aquí están las raíces De los viejos Y esto No se puede abandonar Hay que dejarlo Ojalá para siempre ¿A cuántos minutos vive más o menos de acá usted? No, aquí estamos cerquita Aquí estamos a 50 minutos Cerquita a 50 minutos Mira, lo acompañamos entonces Así que vamos Yo vine contando Muchas gracias Muchas gracias Sí Oye, que me da miedo Espérame Espérame, que me da miedo Vamos ¡Uah! Uy, que se me colgaba Hola, don Ángel He visto varios de estos puentes Que de alguna manera permiten conectar también este lugar Esto lo hago yo ahora En este momento O sea, hace 20 años que hago puentes Pero de primero nos hacíamos con Nacha Y trojadora Pero ahora en la que hay motosierra Nos hacíamos con motosierra ¿Y cuánto se demora en hacer un puente? Haciendo toda la madera Más o menos 30 días bien trabajado Entre dos o tres personas Uno en general Cuando ve que hay algún puente En algún lugar de Chile Uno se lo atribuye al Estado Aquí el Estado le colabora con máquinas Con algo Le colabora con el combustible Y unos pocos pesos ¿Y le pagan por eso? Sí, si le pagan un poco ¿Sí? Pero la mitad de lo que van es la pega La mitad de lo que van es la pega La mitad de lo que van es la pega Pero es necesario tenerlo Porque sin un puente Estos ríos crecen y cagamos Vamos a ver Si me resiste este puente De hecho por usted Si me resiste a mí Entonces quiere decir Que está bueno Mira aquí vamos a empezar a voltear Del lago Las Rosas Del lago Las Rosas Exactamente Vamos a pasar por la orilla Vamos a subir un poco Después bajar Y hay unas partes Medio complicadas Así que en las partes más feas Donde hay piedra Le sueltan un poco la rienda Al caballo que suba solo El caballo va a buscar bien Donde pisar Y para pasar sin problema Así que Y agárrense bien Todo sea por llegar a su casa No, tiene un poco de adrenalina Ahora sería una subida De pura roca Oye, como se ve para acá Oye Se dan cuenta que finalmente Mira Si se tuvo que bajar Él se tuvo que bajar Mira Mira El caballo sube solo Tenga toda confianza El caballo sabe ¿Sí? Sí, suba Deja el caballo Ya ¡Ay, señor Jesucristo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que no sale! ¡Fáltale la rienda! ¡Fáltale la rienda! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Aprétenla! ¡Pura pata! Tranquilito, tranquilito, hijo Por favor, tranquilito Tranquilito, tranquilito ¡Dele nomás a ti vos! Tranquilito, tranquilito ¡Dele nomás a ti, hijo! ¡Dele nomás a ti, hijo! ¡Qué mierda, codillo! ¿Qué le pasó, che? ¿Te golpeó? ¿Quién? Un palo Hay que echar a cortar Ya, por eso, Diego, esperamos ¡Ja, ja, ja! Es que lo va el cordero nomás Oiga, don Ángel ¡Diga! Es difícil llegar a su casa ¿Ah? ¡La rienda! ¡I no! ¡Diga! ¡Diga! ¡I no! ¡Diga! 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 No, 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 no le puedo creer estos árboles, don Ángel, ¿qué son estos? Son coigüe, coigüe, dicen que el más grande de Sudamérica, pero yo no, no sé si será verdad, ¿tú sabes cómo saber cuántos años tiene el árbol? Dos formas, traemos una moto, lo cortamos y le cortamos a los amigos, y la otra, cada raíz grande de esta representa 100 años aproximadamente, y acabo de contarla y tiene 11, así que estamos hablando de que esto tiene 1100 años aproximadamente. El deseo más grande de nosotros era poder mostrar este árbol, porque muy poca gente tenemos la posibilidad de mostrarlo, entonces que ustedes lo vean es una gran cosa para nosotros. ¿Había venido a la televisión antes acá? A ver este árbol nunca. ¿Nunca? No. Tú fuiste el primero. Somos los primeros. ¿Y por qué no lo abrazamos entre varios? ¿Ya? ¡Vamos! Y yo les voy a decir cuándo tienen que empezar a contar. ¿Ya falta otro acá? ¿Falta otro por allá? Esto es para que ustedes dimensionen, dimensionen dónde estamos. Y lo que significa también abrazar esto, abrazar la historia, abrazar nuestras raíces, abrazar nuestras costumbres. ¿Ya? ¿Lo terminaron de abrazar? Sí, con la caña alcanza, con la caña alcanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Más la caña, ocho. Más la caña, ocho. De abrazar a nuestra gente. Tío Panchito, venga para acá, de acá se ve mejor. ¡Listo! ¡Ay, qué increíble, oiga! ¡Qué increíble! ¿Usted está orgulloso de este árbol? Pues está ahí orgulloso de tenerlo, hijo. Imagínense que ahora este árbol se va a mostrar en todo Chile. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Este puente lo hizo Ángel hace muy poco y está nuevito, se nota. Y soporta 400 kilos. Entre el caballo y yo, tamo. Así que esperenme acá que pueda cruzar esto. ¿Ya? Permiso, ¿ah? Vamos, compañero. Vamos, fiel compañero. A cruzar el puentecito de don Ángel. Y estamos. Después de tres horas, estamos aquí. Déjeme observar primero. Usted quizás está acostumbrado a esta belleza, pero uno no. Entonces, ver esta casa, su casa, que es como la pequeña casa en la pradera. En medio de esta pradera. Contemplar la belleza del lugar nos permite entender por qué Ángel continúa viviendo en esta zona tan apartada, donde llegaron sus abuelos hace casi 90 años. Aunque su esposa e hijos pasan más tiempo en Futaleufú, él no puede escapar a la profunda conexión que siente con esta tierra. No nos llovió, por lo tanto, me voy a ir sacando estas cosas que me tienen incómodo. Gracias, muchas gracias. Vivir acá tiene muchas ventajas. Porque se respira limpio, porque se toma agua donde usted quiere, porque se cría animales y no se necesita, como me decía, una carretilla de plata para poder vivir. No, no se precisa, porque aquí se cuidan solo, se puede decir los animales, el vecino me los ve, pero aquí no pasa nada. Aquí, mire, yo sin mentirle, para el tiempo del volcán, cuando reventó el volcán Chaitén, esta casa la hice yo, nunca, no tiene cerradura. Esa está abierta, tiene las camas tendidas, tiene leñita, le dejamos. Llega un poblador y aloja, se va y deja la puerta cerrada y se va, llega otro, se va, se va, pafuta, vuelve, nosotros a veces ni sabíamos. Después nos cuentan al tiempo, estuvimos en tu casa alojados con tropas de animales. Y no se pierde ni una cuchara ni nada. Y entonces son valores que son rescatables. Vamos a conocer su casa entonces. Ya, listo, pasemos. Vamos. ¿A mí son un cochino con mis zapatos? No, si nosotros nos criamos con eso. ¿En serio? Pásame adelante. Gracias. Oiga, qué linda su casa, mira. Bienvenido. Vengan a ver. Pero yo, mire, no está hecha para mi porte. Voy a saludar. Estimado, ¿cómo está usted? ¿Usted es el hijo? No, es amigo de él. ¿Amigo? Es amigo y él vino de Trevelin, Argentina, a hacer algo con ustedes. No. Especialmente. ¿Sabía que veníamos nosotros? Y se vino para acá. Él es mi maestro para hacer sonar esta cosa. Pero mire, tenemos música, tenemos la... No, y esta mesa maravillosa. Tenemos cordero, tenemos sopa y pillas. Y tenemos amistad, que es lo mejor. ¿Qué significa para usted volver a esta casa? Decía, siento hasta el olor. Sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque se viene el recuerdo de, tal vez, del sufrimiento de los viejos para criarnos a nosotros. De la huerta que hacían mi mamá que estaba al frente, hasta por acá atrás. Una mujer que trabajaba todo el día para criarnos a nosotros. Cuando no había otra cosa, tenía algo siempre en la huerta. Entrar acá, yo me imagino que es sentir hasta el olor de... Sí, se viene el recuerdo de los gritos a comer, de los gritos a ordeñar en la mañana. Y es feliz de estar con ustedes, más encima. Y ahora que están los dos hermanos acá, ¿hace cuánto no veía usted a su hermano? No, sí los veo siempre. ¿Siempre? 15 días, sería. ¿Y le gusta que él viva por acá tan lejos? Por supuesto, porque es como que estuvieron los viejos. Ángel, Adelio, Erwin, les queremos agradecer a todos ustedes esta invitación, este viaje al pasado. Creo que este capítulo de Lugares que Hablan va a ser tremendamente especial para nosotros, para el público y por supuesto para ustedes. Porque aquí estamos honrando la memoria de todos ellos, los que llegaron primero a colonizar estas tierras. Aquí ustedes no esperaron la mano de ningún gobierno para poder hacer crecer esta tierra. Aquí ustedes le pusieron el hombro a la vida. Y me emociona que ustedes nos hayan invitado y que nos permitan estar acá. Este capítulo es por los colonos, por los antepasados, por los que estuvieron acá, los que llegaron y que con sacrificio, con esfuerzo y con pasión, lograron hacer de este un maravilloso lugar que hoy día habla. Salud. 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 Hagámosle un saludo a la gente que lo está viendo por la tele ahora. Un, dos, tres, salud. 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 ¡Ay, hombre! ¡Bravo! La verdad es que nos vamos de Futaleufú sabiendo que hemos estado en un lugar impresionante que ha crecido muchísimo por el turismo. Gente como Adelio, como Ángel, como Erwin, nos recuerdan en cada minuto, en cada instante, que sin trabajo, que sin tesón, que sin ganas y sin fuerza, vivir en la Patagonia no sería posible. Eso. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo y lindo capítulo de Lugares que hablo. Buenas noches. ¡Gracias!